Yo he visto de todas las nacionalidades, de todos los tamaños, forma, olores, colores y sabores. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Estarán preguntando quién es mi diseñadora, allá estamos, saludos a Chabela Faxio, que está ahí. Bueno, no son putas, son mujeres de los malos pasos que mejor caminan, son de esa manera. Tú tienes que luchar por el amor, te hagas la barra de tu vida, así la línea es peregrina, te pasa todo, su negada es todo, a tu corazón, 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 a tu corazón,